El último caballero, los últimos caballeros. Soy el enviado oficial del emperador y traigo un mensaje para Lord Bartok. Le doy la bienvenida al castillo, yo tomaré el mensaje. El mensaje es para el amo. Yo soy el enviado oficial del emperador, traigo un mensaje para Lord Bartok. Le doy la bienvenida al castillo, yo llevaré el mensaje. El mensaje es para su maestro. Me ordenan de la capital que me reúna con el ministro Giza Mott. Para revisar los nuevos protocolos de deberes. Esto es una farsa. Me ordenan desde la capital que me reúna con el ministro Giza Mott. Para revisar nuevos protocolos y funciones. ¡Esta es una farsa! Di lo que piensas. Es en verdad la injusticia de la corrupción lo que le molesta. Tal vez usted fue movido a actuar antes de que llegara a su corte. Di lo que piensas. Si en realidad la injusticia de la corrupción es lo que le molesta. Tal vez debió movilizarse para actuar firmemente antes de que llegara a su propia corte. No es cuestión de orgullo, es cuestión de dignidad. Así que rehúsa la tarea. Me rehúso la extorsión. No es cuestión de orgullo, es cuestión de dignidad. Por lo que se rehusará al deber. Me rehusaré a la extorsión. ¿Y cómo estuvieron tus estudios hoy? El instructor de música de Lily dice que es la más avanzada de todas las estudiantes. Claro que lo es. Creo que él está exagerando. Yo creo que él es un astuto juez para el talento. ¿Y cómo van tus estudios hoy en día? Su instructor de música dijo que ella es la estudiante más avanzada de todas. Por supuesto que lo es. Creo que está exagerando. Yo creo que es un astuto juez de talentos. Teniente, me uniré al convoy. Esa es decisión del comandante. Con todo respeto, señor, creo que estoy listo. Si el comandante tomara decisiones basadas en lo que otros creen de ellos mismos, la mitad de estos hombres tendrían mi posición. Teniente, ¿voy a unirme a la caravana? Es decisión del comandante. Con todo respeto, ya estoy listo. Si el comandante tomara decisiones con base en lo que los demás creen de sí mismos, la mitad de estos hombres tendrían mi puesto. Creí que no los esperaban hasta el cambio de estación. Es una solicitud de nuestro ministro. ¿Con qué propósito? Nada que pueda perturbar nuestra velada. ¿Quieres decir que no quieres discutirlo? Creí que no lo esperabas hasta el cambio de estación. Es una petición de nuestro nuevo ministro. ¿Con qué propósito? Ninguno que pueda perturbar nuestra noche. Debo entender que no quieres discutirlo. Creo que llegó el momento de tomar esa difícil decisión. Si yo relajo mi acercamiento, ¿lo molestaría? ¿Cuándo recomiendas que defienda mi posición? ¿Cuando haya tomado la mitad de mis tierras? Creo que tal vez ahora no es el momento de tomar una posición tan dura. Si permito que me convenzan ahora, ¿cuándo sería el momento oportuno para defender mi tierra? ¿Cuando hayan tomado la mitad de ella? Tal vez él no entendió lo que estamos esperando. Él lo entiende muy bien. ¿Él llegó aquí planeando hacerse un nombre a mis costillas? ¿O está tan lleno de orgullo que tiene lugar para la humildad? Tal vez no entendió lo que se esperaba de él, mi señor. Él lo entiende a la perfección. ¿Acaso llegó aquí pensando en hacerse un nombre por sí mismo a mi costa? ¿O está tan cegado por su orgullo que no tiene espacio en él para la humildad? Se está acabando mi paciencia. Podemos jugar este juego todo el tiempo que quiera. Pero no recibirá un soborno de mí. ¿Es eso para usted? ¿Un soborno? ¿Cómo cree que el emperador responderá cuando sepa que es tomado por un soborno? Estoy llegando al final de mi paciencia con usted. Podemos jugar este juego todo el tiempo que quiera. Pero no recibirá ningún soborno de mi parte. ¿Es un juego para usted? ¿Qué no comprende? ¿Qué cree que diría el emperador si sus órdenes se consideran un juego? Yo no conocí a Bartó muy bien. Aunque tuvimos algunos acuerdos y a este Raiden, yo solo lo conozco por los rumores, cuentos de su violento pasado. No conocí a Bartó casi de bien, aunque tuvimos algunos tratos. En cuanto a ese Raiden, solo sé de él a través de rumores, historias de su pasado violento. Un guerrero que se deshace de su espada puede solo ser interpretado de una manera. Él ha dejado todo lo que lo una a su ser anterior, mi señor. ¿Crees que me pacificas con esto? ¿A quién le importa un pedazo de metal? Un guerrero que dispone de su espada solo puede ser interpretado de una manera. Ha abandonado todo apego a su vida pasada. ¿Crees que me tranquilizarás con eso? ¿A quién le importa un pedazo de metal? Usted ha sido convocado ante nuestro más glorioso y sensato emperador. El prisionero ante usted es Lord Bartó. Él ha cometido el crimen de atacar a un fiel ministro del emperador. Han sido convocados ante nuestro más glorioso y sabio emperador. El prisionero que está frente a ustedes es Lord Bartó. Ha cometido el crimen de atacar a un ministro fiel del emperador. Habrá tiempos en que estaremos a merced de la injusticia. Pero nunca deberá haber el momento en que no debamos protestar. Habrá momentos de impotencia ante la injusticia. Pero jamás debe existir un momento en que no nos dispongamos a protestar. Si cree que sus palabras llevarán a sus colegas nobles a un desacuerdo, entonces usted está muy equivocado. ¿Está usted preparado para recibir mi juicio y recobrar su honor? Señor, estoy preparado para recibir su juicio, pero mi honor está intacto. Si cree que sus palabras motivarán a sus compañeros nobles a disentir, entonces se engaña. ¿Está preparado para recibir mi juicio definitivo y redimir su honor? Recibiré su juicio, estoy preparado, pero mi honor está intacto. Recibiré su juicio, estoy preparado, pero mi amor está intacto. Recibiré su juicio, estoy preparado, pero mi amor está intacto. Gracias por ver el video.